Música Vine a este mundo sin ser esperado Un fallo que me dio la vida y ahora lucho por ser recordado El tiempo pasa pero yo me quedaré en tu mente Llevo una década siendo la voz de lo que sientes Puede que mires el presente pero mi pasado está lleno de gente Que por nada me daba del lado Ahora que todo ha cambiado quieren ser mis amigos Pero lo que digo es que la mierda es la mierda que he dado Me llamo Miguel y aunque me veas no me conoces Solo soy la voz que escuchas en tus altavoces No sabes nada de lo que yo fui ni que seré Pueden tirarme piedras que si queda voz no pararé Llevo como media vida luchando por lo que quiero Ha llegado el momento de pensar en mi primero Me he dado cuenta de que yo solo con todo puedo De que no hay favores cuando de por medio está el dinero De que la gente habla sin saber ni lo que dicen Sin ponerse en mi lugar sin que nadie lo autorice De que la envidia les corroe les come por dentro De que no se para ni un momento a ver que es lo que siento Aquí soy yo tan pecador como tú No se libra nadie y no eres nadie para hablarme de virtud Claro que saben que se vende pero no lo admiten Quieren destacar y mi paciencia tiene un límite Quieren juzgarme porque hago lo que me guste vivo Miran el final pero no miran lo que he recorrido Puedo asegurarte que tengo motivos Para callarte la boca en cada párrafo que escribo Me llamo Miguel